La falta de control en los niveles de utilidad es uno de los factores que provoca a largo plazo la inhibición de las operaciones comerciales, por lo cual sería sano contar en todos los municipios con oficinas de enlace de la Profeco, así lo opinó el presidente de la Canaco de José María Morelos, David Gómez Tosh. Recordó que desde hace casi una década se desincorporó la oficina municipal de enlace de la propia Profeco. Anotó finalmente también los comerciantes son consumidores de insumos, servicios y materias primas y una entidad reguladora tendría un efecto positivo en el giro empresarial de esta demarcación. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.